Hola que tal señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, que creen señores, tenemos lista de catálogo virtual donde puedes ver todos tus productos desde cabezas de poder, filtros de cascadas, fluvales, la sal, termómetro, todo lo que se te pueda ocurrir y los detalles de los accesorios, pídanmelo, recuerden deben estar suscritos para que les mande el catálogo virtual y así aprendamos todos, muchas gracias, entra video. Hola, hola, nosotros somos Acuarios Nico y tenemos catálogo virtual señores, está muy padrísimo, envíos, lista de precios también, súper bien, entra video. Hola, hola, que tal, que seguidores, nosotros somos Acuarios Nico y estamos con... Eduardo, buenas tardes. Eduardo, ¿desde dónde vienes? ¿Por una chuletona como esta? Allá de La Jusco. ¿De La Jusco señores? ¿Qué canal nos dio? El Carfisher. Char, un saludo a Char, señores, ya se viene el 30 de abril, recuerden, día después de la mamá, día del papá. Y tiene, se lleva una piscera de 1.20, 40, 70 de altura, que está de 10 milímetros. A ver, ¿me ayudó, me, René? Soy su lámpara chuletona con lámparas de RTB y su mueble en color chocolate. Muchísimas gracias, cliente, seguidor, y un saludo a alguien. No, así está chido, pero... Va, 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 está chido, y sigue los dos favoritos, y se van a ir hasta... Y nos vemos, muchas gracias, y por tanto... A ver, Raúl, agárralo. Sí, 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 Raúl, a ver. No, Raúl. Unicel, siempre les recomiendo unicel en la parte del mueble y la pecera, para que no se truenen. Gracias a los muchachos. Ah, ok, porque se pueden ver.